No lo estás haciendo, no tienes por o con nadie Te coge el gusto y ya no hay que la pare Todo está difícil de nada que la pare Por ella quiere carretera, que ahora va a estar en soltera Que vivimos la noche entera y le da tremenda loquera Cuando coge la borrachera, le da cono y se apagera Y le da entrada, no hay nada, pero no se la da pa' quiera Ya, 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 ya Porque ahora tú cambias, carregate Por ella, ahora se vaya mal de goto sin ser ella Para tú la quieres y no te quiere ella Por en todo momento bana que la pare No hay nada, porque la pare Por ella, ya, ya, ya que la pare Con tanto sin ser ella Ahora tú la quieres y no te quiere ella O sea, si la ni a mis ojos y ya no ve Olé del otro Hoy sigo intacto Te he buscado en mis sueños Deseando tu mente No encuentro tu rostro Hoy sigo intacto Aún quedan tus zapatos Te voy a poner en la casa Y en silencio me late Y solo están tus pasiones ¿De qué estás? No me olvides que me llevo perderte No me olvides que me llevo perderte No me olvides que te puede dar Nuestro ya se acabó No me olvides que me llevo perderte